A menos de 24 horas para los actos de celebración mañana en León del Día de la Comunidad. La imagen es esta, el desmontaje de las casetas en la Plaza de San Marcos que estaba previsto que acogieran la feria gastronómica asociada a esta celebración. Ya no se va a celebrar esa feria, tampoco habrá izado de bandera, como se pensó inicialmente, ni grupos de música leoneses, ni tampoco la lectura del estatuto. La fiesta en León quedará en una carrera popular y en actividades infantiles. La contrafiesta, como la ha calificado el colectivo Concello País Liones, va a ser una manifestación en contra de este día que terminará con una gran pitada en la Plaza de San Marcos gracias a los silbatos que va a repartir la Unión del Pueblo Leones. Buenas tardes, ¿qué tal? Enseguida analizamos todo lo que está ocurriendo en las últimas horas de cara a esa celebración mañana de Villalar en León. Pero además otro de los protagonistas del día es Pablo Álvarez, que es ya astronauta. Ha finalizado los 12 meses de entrenamiento con la Agencia Espacial Europea y hoy se ha celebrado su graduación, le han dotado de conocimientos durante este año en biología, sistemas de naves espaciales, ingeniería de vuelo o técnicas científicas de laboratorio. Ahora espera que se le asigne su primera misión al espacio. Y la remolacha aumentará su cultivo este año, esta campaña todavía no ha comenzado, no se ha sembrado, pero las cifras aseguran que aumentará entre un 22 y un 28%. El motivo es que este año sí le salen las cuentas a los agricultores, primero por las abundantes lluvias que han hecho que los riegos estén garantizados y después por los buenos precios del azúcar, que hará del cultivo que sea mucho más rentable. Y la colocación de una valla en la rotonda del edificio Europa en León Capital hace unos días está provocando ya numerosas quejas, no solamente de los vecinos, sino sobre todo de los negocios como la farmacia. Estudian crear una plataforma con la que piden, entre otras soluciones alternativas, la creación de más espacios de carga y descarga que solucionen los problemas de tráfico. Y en el terreno deportivo, la cultural perdió contra el líder, contra el Deportivo de La Coruña lo hizo por dos goles a cero con los tantos de Lucas Pérez y Dabo Dan. El equipo piensa ya en su enfrentamiento clave este fin de semana en casa frente al Nástic. Buenos días. Y después de un fin de semana con intenso calor, la semana ha comenzado con un descenso de los termómetros, sobre todo las máximas, que apenas llegarán hoy a los 15 grados en la mayoría de la provincia. También las mínimas se han desplomado registrando valores de hasta cero grados que seguirán siendo así en las próximas jornadas. Mañana martes será un día con cielos de intervalos nubosos, no se descartan tampoco algunas precipitaciones débiles y la cota de nieve se moverá entre los 1.300 y los 1.600 metros. Los vientos de norte y nordeste con algunas rachas fuertes. Esta imagen, la del cartel del éxito en la Plaza Mayor, colocada por el colectivo Concello País y Onés, ya no es nueva, la vimos el año pasado, tuvo que ser retirada por la campaña electoral, pero ahora vuelve a estar colocada en ese lugar, en la previa, en la víspera de las celebraciones, mañana de la fiesta de Castilla y León en la ciudad. Se ha colocado esa pancarta gigante en el balcón del ayuntamiento con la palabra Alexis, en la que se pide la autonomía para la región leonesa, una pancarta, como decimos que el año pasado, tuvo que ser retirada a petición del Partido Popular de Ciudadanos. Dice el colectivo que es la primera actuación de las que se van a llevar a cabo, con motivo del rechazo a la imposición de la fiesta de Villanar el 23 de abril en León. Dicen que refleja la oposición del pueblo leonés a estos actos. Actuación que no es la única que llevará a cabo este colectivo, que ve, al igual que la UPL, una provocación de la Junta a llevar la celebración del Día de Castilla y León a la región leonesa. Tais Lozano. León, el colectivo Concellu País Leones, ha organizado una serie de actos alternativos a esa celebración en lo que denominan precisamente una contrafiesta. A ellos se ha unido la unión del pueblo leonés y el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, que aunque estará ausente porque no se encuentra en la ciudad, ha dejado preparado un manifiesto reivindicativo para que se lea al finalizar esa manifestación que recorrerá las calles de León hasta llegar a este punto, a la plaza de San Marcos, donde están previstos los actos organizados por la Junta. La Junta ha extendido este año la celebración de Villalar al resto de provincias de una autonomía que UPL recuerda que tiene dos regiones con distinto sentimiento. Lo ven una falta de respeto. Yo creo que a nadie se le escapa que el hecho de traer una fiesta que no significa absolutamente nada e imponérsela a los leoneses, desde luego, es una falta de respeto muy importante. Es un día de unirnos todos, sobre todo, frente a quien nos quiere imponer una fiesta y una identidad que nosotros no tenemos. Concellu País Leones ha organizado una manifestación en la que se leerá un texto reivindicativo que el alcalde de León, ausente, ha dejado preparado para que se incluya en unos actos que se han calificado de contrafiesta. UPL repartirá silbatos para realizar una gran pitada en el lugar donde se llevan a cabo unas actividades que la Junta se ha visto obligada a modificar. No habrá izado de bandera, ni grupos leoneses, ni lectura del estatuto, tampoco feria gastronómica. Las casetas se han desmontado este lunes a menos de 24 horas de la celebración. Únicamente habrá una carrera popular y actividades infantiles. Yo no voy tanto al tema de que se ha cambiado una actividad a otra. El objetivo es el mismo. El objetivo fundamentalmente es que la gente que quiera de forma libre pueda tener una serie de actividades, lo que digo, sobre todo familiares. Queremos enfrentar esa provocación fundamentalmente con silbidos y sobre todo con una concentración pacífica donde mostremos a la gente y sobre todo mostremos a toda la ciudadanía que no estamos de acuerdo con esta comunidad autónoma y que no estamos de acuerdo con celebrar esta festividad. Jornada festiva para unos, reivindicativa para otros. Las fiestas de Castilla, de León, no es. Entonces no la celebramos. Tiene que considerar que es Castilla y León, no Castilla solo. Entonces para mí no es significativo de nada. En todas las provincias celebran algo, pero aquí ya ves, han montado las casetas estas para celebrarlo y hoy las están desmontando. Montan unas casetas para los dos días de volverlas a desmontar. Es un gasto que vamos, lo vamos a pagar todos los errores de ellos. No me representa para nada. Siempre he sido un leonés, eso, pero claro, nos metieron en la comunidad y ahí estamos. Así siente la calle en 2024, pero la última vez que la Junta trajo a León un acto institucional fue el 23 de abril de 1996. Van a ver, gracias al archivo de esta casa, cómo más de 3.000 personas mostraron a las puertas de San Marcos donde aquel día se entregaban los premios de Castilla y León su desacuerdo, llegando incluso, como se ha anunciado para mañana, la quema de un castillo. Fue la reacción, como les decimos, el 23 de abril de 1996, al que pertenecen estas imágenes, la reacción del movimiento leonesista que vivía a finales de los 90 a su apogeo político, mientras el presidente Lucas en aquel momento entregaba los galardones en el interior del Parador, en la plaza de San Marcos. El concejal de UPL, José María Rodríguez de Francisco, encabezaba la concentración con cánticos de protesta, la quema del castillo e incluso de una bandera de la comunidad. Ahora, 28 años después, el movimiento pretende reeditar estas imágenes mañana martes. Bueno, y al margen de todo lo que envuelve esa celebración mañana del día de Castilla y León en la ciudad, les contamos más cosas. Los problemas de tráfico en la rotonda del edificio Europa han empeorado con la valla que ha colocado el ayuntamiento para que no paren los vehículos. Una medida que afecta sobre todo a los usuarios de la farmacia, una de las cinco de la ciudad que abre más de 12 horas al día. Estudian crear una plataforma en una zona por la que pasan cada día 4.000 vehículos. Esa plataforma exige que se hagan más zonas de carga y descarga. Book Design León te avanza la noticia del día. Por esta farmacia del edificio Europa pasan 1.000 usuarios cada día, muchos procedentes de urgencias y de otro municipio colindante como San Andrés, que no cuenta con un servicio de más de 12 horas al día. La colocación de pivotes y una gran valla por parte del ayuntamiento impide la parada de vehículos y piden una alternativa. La alternativa que pedimos a la valla es un parking express, gracias al cual un paciente que pueda venir desde San Andrés, desde Rabanedo, La Virgen del Camino, Navatejera, que son zonas donde los sábados, domingos y festivos, sábados por la tarde, domingos y festivos, no hay ni una sola farmacia abierta. Y esta es una de las farmacias que tienen la casuística de que están todos los días del año abierta, puedan parar dos minutos. Junto a la farmacia son 4.000 conductores cada jornada en esta zona con el creciente número de empresas y locales de hostelería. La valla solo ha hecho que estrangular más el tráfico. Ya hay contactos para crear una plataforma que busque soluciones a la falta de un lugar de parada que afecta especialmente a los repartidores. No entienden de dónde partió esta medida de colocar la valla y confían en que al menos el ayuntamiento escuche. Hablando se entiende la gente y estamos convencidos que un problema de esta dimensión necesita una solución integral. De momento, parar en esta rotonda es cada vez más una odisea. Y este año la remolacha, el cultivo, va a crecer entre un 22 y un 28%. El principal motivo es que este año sí le salen las cuentas a los agricultores porque las abundantes lluvias han hecho que los riegos estén garantizados y también por los buenos precios que está registrando el azúcar que hacen que sea rentable este cultivo, al que además también benefician las rotaciones de la PAC. La remolacha se concentra en Castilla y León. En nuestra autonomía se encuentran 4 de las 5 fábricas azucareras del país. En la Reforma de la Paz 2023-2027 se fijó que había que hacer rotación de cultivos. Entonces no quedaba más remedio, porque la mayoría de la gente sembraba mucha maíz, pues tener que en tres años rotar todas las fincas. Entonces el cultivo más atractivo era la remolacha. Económicamente es rentable. ¿Por qué? Pues porque el azúcar vale, tiene un precio asequible. El Leones Pablo Álvarez ya está preparado para participar en una misión espacial como astronauta. Hoy se ha graduado junto a sus otros cinco compañeros, a los que la Agencia Espacial Europea ha formado en los últimos 12 meses, en biología fundamentalmente, en sistemas de naves espaciales, ingeniería de vuelo, robótica, sistemas de soporte vital, o en técnicas científicas de laboratorio, que les permitirá realizar experimentos científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esta certificación como astronauta le convierte oficialmente en astronauta y seguirá también a partir de ahora, sesiones de entrenamiento previo hasta que se le asigne una misión, entre ellas controlar misiones o apoyar a otras tripulaciones. Más cosas, la confianza del consumidor ha vuelto a subir en marzo y alcanza el mejor dato en siete meses, la mejora de la valoración de los consumidores. Para algunos es fruto del buen tiempo que nos anima a gastar más, otros creen que el gasto y el ahorro depende de factores como la edad. Hay quien cree que es el buen tiempo lo que nos invita a gastar y este año el calor ha llegado antes. Que anima más a la gente a salir de casa y tal. Sí, en nuestro caso sí. Sea o no fruto de la climatología, lo cierto es que la confianza de los consumidores ha logrado en marzo su mejor dato de los últimos siete meses. Salimos más, compramos más, gastamos más. Hay mucha alegría que sales por la noche y maldita la crisis. No puedes ir a ningún sitio, está todo a tope. La gente está viendo que la única posibilidad que tiene de disfrutar la vida es gastar el día a día. Precisamente al día es como vive la mayoría. Tal y como gana, gasta sobre todo la gente joven. Pues no sé, nos hemos privado de algo. Hay quien sí se priva para poder comprar después algún capricho. Yo, por ejemplo, mi afición que suelen ser los coches, suelo ahorrar para esas cosas. Y digo, bueno, pues venga, hoy me voy a quedar en casa viendo una serie. También es posible que dependa de la edad. Ni grandes excesos, ni grandes caprichos. Estamos siempre metidos en la misma rutina. Eso es producto de la edad. Yo afortunadamente estoy jubilado y tengo una estabilidad económica entre comillas. En el lado positivo ha subido la confianza del consumidor, pero hay otro negativo y es que también lo ha hecho el temor a la inflación o a la subida de los tipos de interés. Los pueblos de la zona de la Somoza, pertenecientes a Villafranca del Bierzo, están hartos de que no les hagan caso y continúen con graves problemas de aislamiento, especialmente por no tener teléfono. Una situación que les ha llevado a la calle a protestar en las últimas horas. En la Somoza, término municipal de Villafranca del Bierzo, han salido a la calle para protestar por la constante pérdida de servicios. La España forzaba a vaciarse. Protestan contra la supresión de la línea telefónica de cobre sin alternativas eficaces. Solamente la administración estatal es la única que puede y me consta que lleva años intentándolo, pero claro, nos hemos topado con las grandes empresas de telecomunicaciones y obviamente con sus intereses y sus prioridades, que está claro que tienen que replanteárselas. Un operador que sí dice que sigue manteniendo servicios, pero que ven así sus habitantes. Bueno, lo que están instalando es un sistema de satélite absolutamente ineficaz, pero lo que se nos prometió para diciembre de 2023 fue que llegaría la fibra a nuestros hogares. No hay fibra. La supresión de la línea de cobre afecta la conectividad, a las compras, a las comunicaciones con familiares, pero especialmente dicen a las personas mayores y la teleasistencia. Y lo de la teleasistencia es muy grave, es muy grave. Los propios técnicos nos dijeron que no es compatible con la teleasistencia, ya que una vez que se engancha la teleasistencia al teléfono, no va. La Somoza está formada por 10 pequeñas localidades que tienen actualmente un censo cercano a los 400 habitantes, aunque se triplica en verano. Dos de cada cinco empresas reconocen que no cubren las bajas de sus empleados, salvo en casos muy puntuales. Cuando hay picos de trabajo, prefieren pagar horas extra a los empleados en lugar de contratar más personal. Es una tendencia que ha aumentado en el último año. Más del 40% de las empresas no cubren las bajas de sus empleados. Si tú tienes capacidad para contratar uno más, ¿por qué a dos o tres personas de tu plantilla les excedes de horas extras? Un trabajador que está sobreexplotado no va a realizar su trabajo adecuadamente. Esa práctica ha crecido más de cinco puntos en el último año. Es lo que dice un estudio de ADECO. Dos de cada cinco empresas prefieren pagar horas extras. Donde es más caro los seguros sociales, la hora trabajada, o ahí es donde están contratando menos y lo que decimos, están tirando horas extras. Los sindicatos avisan de que esa fórmula no puede ser la habitual y advierten otras. Pues da la impresión de que se está utilizando un poco como contrato temporal por las empresas, porque la verdad es que son muchos los contratos de sustitución que se han hecho en el año 23. Y desde UGT creen que los contratos temporales están empezando a tocar techo. Porque sí que hay capacidad en Castilla y León de seguir aumentando, bueno, tanto el contrato indefinido como también el éxito que va a tener 24 meses de jornadas completas. Pero lo que no hay es voluntad, dicen. La temporalidad en el mes de marzo ha subido dos décimas en Castilla y León, aunque eso sí ha coincidido con la Semana Santa. Este 22 de abril nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. El Servicio de Intervención Municipal del Ayuntamiento de León reconoce que la concesionaria de la grúa no cumple con las condiciones establecidas en el contrato por falta de solvencia económica de la firma Talleres Ladreda, que explota el servicio desde 1978. Ahora se tratará de sacar un nuevo concurso que quedó desierto en una primera ocasión. La plataforma de trabajo del camino que exige el soterramiento del tren volverá a la carga para dejarse ver en Madrid durante la jornada de mañana. Llevan recogidas 30.000 firmas y el ánimo de seguir luchando a pesar del mensaje del gobierno en el que se advierte que no habrá soterramiento, a pesar de que es una medida que con la cartera de Óscar Puente como ministro sí se va a aplicar en otras ciudades. El Museo Casa Botines acogerá mañana la celebración del Día de San Jorge con la lectura de la historia de este personaje a cargo de varias personalidades del mundo del arte. Un acto que se va a desarrollar justo debajo de la escultura de San Jorge y el Dragón que Antonio Gaudí ideó para este edificio. El dibujante y divulgador Perini será el encargado de dar el pregón. Las actividades comenzarán a las 12 cuando el carrillón de Botines reproduzca la música de la primavera de Antonio Vivaldi. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en carretera Carvajal, Joaquín Vecín, Reyes Leoneses, Avenida Europa y Avenida Lancia. Una pausa enseguida del deporte con Alessandro Maísto. BioLeón te avanza los deportes. Bueno, abrimos ya página deportiva y hasta aquí Alessandro Maísto. Suerte dispar para los equipos leoneses este fin de semana. Así es, y la cultural ya está de vuelta a los entrenamientos tras un encuentro disputado en el estadio de Reazor. La cultural se enfrentó al líder, el Deportivo de La Coruña, pero no logró superar su eficacia arriba y terminó cayendo por 2-0. A pesar de mostrar su mejor versión durante varias fases del partido, sobre todo en la primera mitad, la cultural no pudo capitalizar las oportunidades, algo que ya es habitual en el equipo, frente a un deportivo que atesora un ataque a un Lucas Pérez decisivo. A pesar de los esfuerzos de la cultural, especialmente con Diego Barri en el centro del campo y las llegadas peligrosas a la área de deportivo, el equipo leonés no logró concretar sus oportunidades. Ahora le quedan 5 finales, la primera en casa, frente al Nasti de Tarragona. Es verdad que en algunos sitios se daba como que este partido era uno de los que se podía perder, porque estaba jugando en casa del líder y nosotros en todo momento hemos sido conscientes que era difícil, pero que veníamos con nuestros argumentos. Solo nos queda seguir trabajando, pensando en la semana que viene, el siguiente partido en casa, ante nuestra afición, porque son 5 finales aún las que nos quedan y aunque hoy se pueda ver la botella medio vacía por el resultado, creo que el equipo va a seguir dando la cara y que estamos a tiempo aún de poder conseguir otros objetivos. Sí hubo suerte para la de Mar, que logró una importante victoria al derrotar por 33-32 al Vidasoa-Irón, segundo clasificado en la Liga Sobal. La de Mar consiguió dos puntos de gran valor en un duelo de altos voltajes. Desde el inicio del partido, el conjunto dirigido por Dani Gordo mostró un juego contundente, destacando tanto en defensa como en ataque. El equipo mantuvo una ventaja de 4 goles durante gran parte del encuentro, gracias a una solida defensa y una eficaz estrategia ofensiva. Aunque el Vidasoa logró acercarse en el marcador en la segunda mitad, el Ademar no se vino abajo y continuó luchando hasta el final. Con esta importante victoria, el Ademar mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar los puestos europeos en la clasificación y su dominio intratable como local en el Palacio de los Deportes de León. Y esto ha sido todo el deporte por hoy. Nosotros nos vemos hoy, como siempre, a las 9 y cuarto. Gracias, Alessandro. Vamos con el tiempo estable, pero no tan caluroso como en el fin de semana. TALLERES TAILON TE AVANZA EL TIEMPO Mañana martes será una jornada festiva marcada por intervalos nubosos en el que no se descartan precipitaciones débiles, la cota de nieve entre los 1.300 y los 1.600 metros y las temperaturas, como decimos, se han descendido. Las máximas no van a superar los 15 grados y las mínimas registrarán valores en torno a los 0 grados, las más frescas. Y mañana, 23 de abril, además del Día de la Comunidad, es el Día del Libro, una jornada en la que uno de los grandes escritores que ha dado esta provincia, el hacianiego Luis Mateo Díez, va a recibir el premio Cervantes. La Universidad de Alcalá de Henares acogerá la entrega del galardón más importante en las letras en español, que el escritor nacido en Villablino recibirá de manos del rey Felipe VI. Un reconocimiento que le llega después de una importante trayectoria literaria, creando un mundo como hizo Encelama, uno de sus mejores libros, y construyendo una obra muy coherente, como la reconocen otros colegas, otros escritores leoneses como Julio Llamazares. Mateo Díez sigue a su edad escribiendo. Fantasma, fantasmal y fantasmagoría. Unos retratos de unas épocas. Y nos despedimos hoy con la imagen del paloteo, del voto en Pobladura de Pelayo García, que se ha celebrado este fin de semana. Una jornada, un fin de semana por todo lo alto, en esta fiesta tradicional, una cita en la que además han estrenado la Declaración de Interés Turístico Provincial. Una fiesta en honor a la Virgen de las Angustias, en la que acompañan los danzantes y los grupos tradicionales llegados desde otros puntos de la provincia, como La Cabrera, e incluso también desde Portugal. Con esta imagen del voto en Pobladura de Pelayo García nos vamos. Continúa la información en Castilla y León Televisión. Sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!